viene pronto y Cristo quiere encontrarse cara a cara contigo te hago una pregunta ¿tú tienes comprado un día más de vida? ¿tienes comprado un mes más de vida? ¿tienes comprado un año más de vida? ¿será que habrá alguien aquí que tenga el poder de prometer y re que te contra jurar? no, yo tengo asegurada una semana más de vida ¿tú puedes comprar un día más de vida? ¿lo puedes hacer? ¿tú puedes comprar un año más de vida? tú ni siquiera puedes comprar un minuto de vida la vida querido, la vida es esto ¿hoy estamos? ¿mañana? no sabemos hoy es tu noche de victoria con Cristo Jesús la palabra de Dios me dice todo aquel que creyera y fuera bautizado este será salvo vengo en el nombre de Cristo Jesús en primer lugar a decirte que nada de lo que tú has hecho ha impedido que Dios te ame con toda la fuerza de su corazón vengo en el nombre de Jesús a decirte que aunque estés parado en la punta del despeñadero hoy hay libertad en Cristo Jesús vengo a decirte en tercer lugar que no importa cuán grande sea tu problema no importa cuán grande sea tu crisis matrimonial no importa cuán grande sea tu adicción a un vicio no importa cuán grande sea tu pecado hoy hay perdón en Cristo Jesús y no importa durante cuántos años el demonio se haya reído de tu familia hoy hoy es el tiempo para aceptar a Jesús en tu corazón y alejar la derrota alejar la muerte y declarar vida eterna para la honra y gloria de Jehová de los ejércitos viniste por algo viniste por unción ándate esta noche con Cristo Jesús yo quisiera hacerte una invitación mientras yo entorno simplemente un trozo de esta alabanza yo quisiera invitarte a esta noche a que invites a Cristo a vivir en tu corazón tú tienes dos opciones seguir viviendo como gallina o abrir tus alas como quien tienes dos opciones seguir viviendo en medio de la tumba de tu matrimonio en medio de la tumba de las drogas en medio del cementerio del fracaso en medio de la tumba de la depresión en medio del cementerio de la derrota o levantarte y ser libre para honra y gloria de Cristo tú tienes dos opciones te puedes quedar sin Cristo pero te digo algo vas a seguir muerto en vida vas a tener dinero, camionetas, empresas, mujeres, dinero de todo lo que tú quieras y no vas a ser nunca feliz no conozco un solo hombre no conozco una sola mujer que sea feliz plenamente sin Cristo Jesús pero conozco a miles que un día fueron libres y hoy son más que vencedores con Cristo en su corazón a eso te quiero invitar mientras yo alabo el nombre de Cristo voy a invitar que todo aquel que esta noche quiera decirle a Jesús yo te necesito ayúdame entra en mi corazón yo te voy a pedir aunque estés en lo más profundo allá atrás te voy a pedir que te pongas en pie vengas aquí adelante y juntos podamos orar para la honra y gloria de Cristo Jesús no te quedes sentado te has quedado sentado tantos años y mira como está tu vida hoy llegó el tiempo de entregarle tu corazón a Cristo Jesús voy a pedir que puedas hambre de ti